Juventud, hermosa juventud Juventud ya te va, juventud, dejando recuerdos de tiempos queridos Juventud ya te va, juventud, dejando recuerdos de tiempos queridos Ya comienzo a sentirme abrigido cada vez que pienso que te alejas tú Ya comienzo a sentirme abrigido cada vez que pienso que te alejas tú Eres tú mi apreciado tesoro, feliz primavera, mi rosa temprana Y te llevas la gloria que añoro y me deja recuerdos que hieren el alma Y te llevas la gloria que añoro y me deja recuerdos que hieren el alma Juventud que te aleja y más nunca regresa Al pensar que me deja, siento mucha tristeza ¿Cómo poder olvidar los momentos felices que me has dado tú? Yo no quisiera llegar a tener que decirle adiós juventud Ay, ay May, we're to be here Ayo, baby, we're to be here Juventud si me vas a dejar, yo voy a tratar de seguir tu camino Juventud si me vas a dejar, yo voy a tratar de seguir tu camino Porque no dejaré de cantar en alegre esparranda los versos más lindos Porque no dejaré de cantar en alegre esparranda los versos más lindos En mi espíritu guardo la luz de grandes placeres que tú me has brindado En mi espíritu guardo la luz de grandes placeres que tú me has brindado Y por mucho que pasen los años en mi alma rebelde tendré juventud Y por mucho que pasen los años en mi alma rebelde tendré juventud Yo quisiera guardarte, conservar tu belleza Y no quiero cambiarte por ninguna riqueza ¿Cómo poder olvidar los momentos felices que me has dado tú? Yo no quisiera llegar a tener que decirte adiós juventud ¿Cómo poder olvidar los momentos felices que me has dado tú? Yo no quisiera llegar a tener que decirte adiós juventud ¿Cómo poder olvidar los momentos felices que me has dado tú? ¿Cómo poder olvidar los momentos felices que me has dado tú? ¿Cómo poder olvidar los momentos felices que me has dado tú?